Y es un gustazo recibir al señor Felipe Vial de Mis Sueños Bailar, tercera temporada. Bienvenido, Felipe. Gracias. Cris, mucho gusto saludarte en tu casa. Espero que te integres gustoso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, muy bien. Bienvenido, nos da muchísimo gusto. Contentos estamos nosotros de tenerte en esta temporada. Muchas gracias. Seguramente nos vamos a divertir mucho, eres muy simpático. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos, yo creo, una gran temporada, muchos famosos, ya están pasando cosas muy entretenidas y la verdad es que yo creo que va a ser un éxito. Oye, además creo que lo mejor de todo es que es bien chismoso. ¿Verdad? Además es simpático. Bueno, yo te voy a dar la información de lo que vaya pasando detrás de cámara de manera muy responsable, ¿no? Pero la verdad es que tú sabes, todas estas bailarinas guapísimas, las chicas también con sus bailarines, todos conviviendo tantas horas, ensayando, se generan situaciones y además una competencia, entonces entre ellos también empiezan a haber roces, ¿no? Oye, Felipe, ¿y tú tienes algún sueño? ¿Por qué? Pues ya ves que el show es, mi sueño es bailar. Bueno, mi sueño es que te gustaría cumplir. Mi sueño es bailar. ¿También? Claro, yo soy pésimo para bailar, famoso. Haznos el pasito del resorte que me encantó. Cris, te vi, te vi que le hiciste honor al pasito del resorte. No me salió a ver. Ay, Dios mío, bueno, te lo estoy hablando en serio. Me salió el paso de Cris. El de la santa, te lo sabes. Pero no, ese no te sale, Felipe. No se puede hacer. Chocupa, chocupa, chocupa. No se puede hacer todo en la vida. Vamos a poner una academia. Oye, pero es muy importante lo que ustedes dijeron en este programa. Usted se va a entretener. Va a ver los bailes, va a ver a los artistas, todo el gran jurado, don Andrés García, Rebeca, todo. Pero vamos a cumplir muchos sueños. Así que llame al teléfono de los sueños y le queremos cumplir su sueño y mucho más. Retribuirle a la gente, ¿no? Agradecerle a la gente. Ahí está, mira, ahí está el teléfono. Ahí está. Otra vez, qué buena onda. Muchas gracias, señor productor. Para que usted no se quede fuera, ¿eh? Yo necesito una luna de miel, irse de viaje con la coqueta, lo que usted quiera de sueño. Éxito, Felipe, y bienvenido a Estrella TV. Gracias, Cris. Un abrazo. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es en vivo.